¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, dice Jeobra 1974 Este es antiguo, este es de los más nuevos y este es antiguo Son muy similares, pero sí, este es antiguo Y luego viene esta Vean con sus lentecitos De este creo que ya me había salido uno hace mucho Creo que tengo uno parecido Creo que trae esa ropa de Rescue Viene esta figura Esta figura es de White Castle Creo que fue una caricatura en los ochentas La verdad, no me acuerdo muy bien de esa Pero Era como una serie me parece La verdad no me acuerdo muy bien Y bueno Viene también este Vean sus lentes Es otro de Playmobil Y este es un policía Vean eso Viene este, está muy padre Viene el Darwin Duck Que este yo ya tengo uno de estos En mi colección de patos Déjenme saber si quieren conocer mi colección de patos de Disney No sé si ya se las he mostrado Creo que no Pero tengo una colección de figuritas así de patos Y sé que ese lo tengo ahí Y bueno, viene también este Y esta pues es una señora Viene un niño Vean, este trae unas sandalias Dice, ¿qué dice? ¿Escula? ¿Escula? O sea Un niñito Y vean, viene este Este me parece que es este Yo tengo los tres Huey, Dewey y Louie Y yo no sabía de dónde eran Y los había encontrado O sea, por separado Entonces pregunté Y alguien me dijo que eran Me parece que del parque de diversiones de Disney Que era un Un playset, un juguete Que existió me parece que en los ochentas Y era el parque de diversiones de Disney Y venían varios personajes Entonces este es uno de los personajes de SC también Entonces qué padre que me salió un cerdito De los de Disney Y bueno, viene también este Que este es de 1988 De McDonald's Este fue un personaje de McDonald's Es un señor Luna Y también en una moto Este es este Y viene este Que es el Chip Oteo Creo que este es de O El de la nariz roja No me acuerdo si es Chip o Oteo Siempre los confundo Pero este salía en los Kellogg's Este salía como que en los cereales Es antiguo también De los ochentas Viene también Otro niño Y vean Este trae pantaloncito Y su camisita así Este está como más vestido Y este está como más así para ir a jugar Y viene el lunch pad Este es otro de los personajes De DuckTales Entonces bueno Pues es este Y este también lo tengo me parece Este ya estoy casi segura Que ya los tengo Y viene un Garfield Y este me parece que venía con un carrito O una bicicleta O una cosa así La verdad no recuerdo en qué Pero este es también de los ochentas Y bueno es un Garfield Por eso no se sienta bien Porque se supone que va en algo Este también Vean este iba sentado Como en un carrito también Estos eran de una colección Que salió Venían con sus carritos Y estos no recuerdo si eran de McDonald's O de qué eran No la verdad no recuerdo Si eran de McDonald's O de Burger King O una cosa así Pero estos venían como que en unas cajitas felices Y venían Ya tiré todo Y venían con un este Con un Con un Sí como un vehículo cada uno Diferente Y por supuesto que ya tiré todo Me había tardado Porque siempre se me cae algo Y este es de McDonald's E igual venía también con un carrito Como podrán ver Por eso viene así como que sentadita Y esta es Birdie Birdie Uno de los personajes De De McDonald's De aquella época Y viene este Que este no recuerdo Quien es De hecho lo había visto en la bolsita Estaba tratando de recordarme Pero no No me puedo recordar Quien es Sé que es de Disney Más no me acuerdo Que personaje es Pero bueno Ya averigué Y viene esta Que esta Me parece que venía En la misma serie Con Lunge Pad Y esta también la tengo En mi serie En mi serie En mi colección De personajes De patos De patos de Disney Y por último Vienen Dos más de estos Como el cerdito Vean Este ya lo tenía Creo que de hecho Este lo veo en mejor condición Que el que yo tengo Porque les digo Que tengo ya los tres A Huey, Dewey y Louie Y bueno También se me salió El McDonald's Que este No lo tengo Así que que padre Que ahora ya tengo A Donald también De este set Son poco a poco Los voy coleccionando Porque son varios Son varios personajes Y bueno Ya pues pude Encontrar esos Otros dos Digo dos Porque uno de ellos Ya lo tengo Pero bueno Eso fue lo que salió En esta bolsita Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Me encantó este niño Está bien bonito Y me encantó El cerdito Creo que mi favorito En esta ocasión Es el cerdito Déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosas Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cual fue su favorito